Queremos decir a la opinión pública en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública que estamos realizando más de 145 operativos como este, el que se lleva a cabo el día de hoy donde estamos distribuidos en 60 puntos de la ciudad, sobre todo en diferentes escuelas de las miles que tenemos también aquí en el municipio de Puebla. Pero aquí en el Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz, que es uno de los más, por supuesto, populares, de los más importantes también de nuestro municipio, de los más grandes aquí en el sur de la ciudad, es importante tener esta comunicación tanto con los directores de las instituciones educativas, las áreas comerciales, los padres de familia.